lote número 42 son 12 hembras de levante todas con un solo hierro el peso total para ellas es de 2.980 kilos peso promedio para cada una es de 248 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6.500 pesos por kilo pues a las 6 y 50 de la mañana lote número 42 son 12 hembras de levante todas con un solo hierro